Me voy a quitar los pelos de la nariz. Yes! Me los voy a quitar con cera. Pero lo más importante... No, 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 no. No, 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 no. O sea, una cosa horrible. Creo que es importante saber que solo te quitas con cera los pelos que no quieres que crezcan más. porque les digo esto porque a veces ustedes se quitan toda la ceja porque hoy les gusta finita y luego qué pasa que en cinco años la moda son gordas y a ustedes ya no le sale pelo porque se han hecho la cera muchas veces entonces las cejas yo recomiendo navajita con la navajita lo cortas donde no te gusta y sigue creciendo el pelo como si nada ah oh nhé Siento que me voy a arrancar la nariz Siento que me voy a llorar Oh my god